¿Es posible que alguien pueda acceder a la cámara de tu teléfono simplemente a través de un enlace de internet? Veamos si esto es posible. Antes de ir con el video, quiero comentarte que este video está patrocinado por CaseFan. CaseFan ofrece una clave de software OEM económica y legal que es 100% oficial y se puede activar en línea. Además, tendrá servicio al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana y post-venta de por vida. Si la clave no es válida, se puede devolver el dinero. Es una excelente oportunidad para renovar el sistema operativo y conseguir una mejora en el rendimiento y la seguridad. Como puedes ver en su propia página de internet, te vas a encontrar con Windows MS Office, Bundle y además muchas herramientas informáticas. CaseFan ofrece un código de cupón de 50% de descuento para la serie Windows, ocupando el código TOC50. Y un código de cupón de 62% de descuento para MS Office, colocando el código TOC62. Tal como lo estás viendo en esta pantalla, introducir las claves de Windows 10 Pro es sumamente sencillo, así también como el proceso de compra. Simplemente colocas el código del cupón, puedes pagar mediante Paypal, tarjeta de crédito y con eso podrás tener todos los beneficios que te ofrece CaseFan. Cabe señalar que CDZEPay es un método seguro de pago. Incluye Paypal y también admite pago con tarjeta de crédito en el propio Paypal. Después del pago, la clave se enviará al correo electrónico dentro de 5 o 10 minutos y podrás copiarla y activarla. Toda la información de CaseFan y los enlaces de descuento te lo dejo en los comentarios. Antes de explicarte cualquier cosa con respecto a este video, quiero que sepas de que esta publicación y esta información solo tiene fines educativos. Si sabes cómo se realizan este tipo de ataques, sabrás defenderte mejor de ellos. Por favor, no intentes realizar esto con ningún tipo de infraestructura que no sea de tu propiedad o que no tengas permiso para hacerlo. En la industria del Internet existen muchas herramientas para poder hackear distintos tipos de dispositivos y así también sus periféricos. Ya sean el micrófono, la cámara, los accesos, etc. En esta oportunidad quiero mostrarte cómo funciona la herramienta CanFish. Una herramienta sumamente sencilla de utilizar, la cual permite a través de un enlace remoto acceder a la cámara de un dispositivo móvil. En esta oportunidad nos vamos a inspirar en el video de Lionel Young, un especialista en ciberseguridad con muchos años de experiencia en la industria del hacking y la ciberseguridad. Veamos cómo lo hizo. Al igual que la inmensa mayoría de herramientas que te he mostrado en este canal, todo lo vamos a descargar desde los repositorios de GitHub. Con lo cual simplemente copiamos el enlace que ves acá, vamos a nuestra terminal y por supuesto actualizamos los repositorios. Si bien pareciera ser que actualizar los repositorios es una tarea que no significa demasiado, deberás hacerlo siempre cada vez que quieras instalar alguna herramienta en tu distribución. Debido a que las distribuciones basadas en GNU Linux siempre necesitarán tener actualizados sus repositorios o de otra manera no podrán encontrar las herramientas que planeas descargar o clonar. Una vez realizada esta tarea, veamos qué es lo que hace Lionel Young. Una vez realizada esta tarea, veamos lo que hace Lionel Young. Tenemos todo el software que podemos usar y, por supuesto, en este caso, en frente de nosotros, estamos en CamFish. Entonces, este es el lugar para que podamos descargar el software para que podamos descargar el link para el usuario. Y después de eso, esto nos da acceso a la cámara, para que podamos empezar tomando snapshots de la cámara y ver exactamente las instrucciones y los comandos que podamos ejecutar con ellos. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es simplemente entrar en .comfish. Pues una vez que ya hemos actualizado los repositorios, vamos a clonar el repositorio que viene desde GitHub. Por eso, utilizamos el comando jim, luego el comando clon y la extensión tal como lo ves acá. Si ejecutas el comando ll, te vas a dar cuenta de que la herramienta ya ha sido descargada, tal como lo ves aquí. Pues ahora, lo que tendrás que hacer es acceder a la propia carpeta. Eso lo hacemos con el comando cd.comfish. Y como ves acá, vas a encontrarte con todos los archivos necesarios para poder ejecutar la herramienta. Recuerda que cualquier extensión .sh va a ser siempre ejecutada a través del comando bash. Por tanto, ejecutamos el comando bash.confish.sh y de esa manera, tal como lo ves acá, la herramienta se ha desplegado de una forma estúpidamente sencilla. Un detalle importante que debes tomar en cuenta es que estoy ejecutando todo esto en modo root, también conocido como superusuario. Si no vas a ocupar este usuario, ya que algunos creen que no es correcto utilizarlo siempre, deberás anteponer el comando sudo. De esa manera, te antepondrá la contraseña de la propia sesión del usuario, ya que de otra forma, no podrás ejecutar la herramienta. Si te fijas, la herramienta es sumamente sencilla, ya que solamente consta de dos opciones. Opciones. Estas opciones son claramente para poder ejecutar el servidor del túnel que necesitamos crear hacia nuestra propia dirección local. En esta oportunidad tendrás dos opciones que son Engirock y Servio.net. Si quieres saber cómo funciona Engirock, te recomiendo que veas este video que te explica con todo detalle qué es Engirock, cómo funciona, para qué sirve y cuáles son las utilidades que necesitarás para posibles tutoriales futuros. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo Loyland Junk? Pues tal como lo veíamos en su video, lo que tenemos que hacer es ejecutar el túnel basado en Engirock. Recuerda que podemos utilizar otras opciones, pero Engirock siempre será la más factible a partir de conexiones remotas. Por tanto, escogemos la opción número 1 y después nos va a dar la posibilidad de otras tres plantillas. Tal como se mostraba en el video de Loyliang, el enganche para poder acceder a ese dispositivo remoto lo hará mediante un live de YouTube. Para eso va a escoger la extensión, tal como lo ves acá. Recuerda siempre que todo dominio dentro de Internet maneja extensiones a través de páginas web y a través de los propios servidores. Por tanto, tal como lo ves acá, escogemos la opción número 2, la extensión que vamos a necesitar y por supuesto nuestra validación del token. Por último, y si todo está correcto, iniciará el servidor PHP, iniciará el servidor de Engirock, que por si no lo sabes va a estar en línea 8 horas desde que se ha iniciado. Y por último, nos va a dar la dirección del enlace que tendremos que hacer llegar al dispositivo remoto que nosotros queremos descubrir. Por supuesto, existen decenas de formas de poder hacer llegar un enlace a través de Internet a un dispositivo remoto. Esta oportunidad para hacer las cosas sumamente sencillas, simplemente lo voy a hacer en mi conexión local. Y como ves acá, una vez que se abrió el enlace en el navegador, automáticamente, si es que este dispositivo está conectado a una cámara o webcam, va a tomar fotografías instantáneas a medida que la persona en el dispositivo remoto empiece a navegar a través del enlace que nosotros le dimos. En esta oportunidad, se hizo a través de un enlace de YouTube. Entonces, la persona a medida que vea el video o interactúe con el mismo, le van a llegar fotografías tal como lo ves en el video, Liu Liang Yang. Pues, si estás preguntándote cómo te proteges de este tipo de ataques, muy sencillo, no hagas clic nunca en un enlace que no sea de tu confianza. De esta manera, te vas a mantener protegido tanto tú como a la gente de tu confianza. Sin embargo, existen otras herramientas que son igual de grandiosas o de fascinantes que esta. Y te las enseño en el video que ves acá.